Bueno, rápidamente está la Cocosa, donde ya están esperándonos de nuevo Ana Granjera, con más invitados. Ana, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Hola, León, muy buenas. Por fin ha salido el sol. Hacía un frío esta mañana. Han bajado un poquito las temperaturas y hacía un poquito de frío, pero ya está calentando. Ya estamos todos en manga corta. Ah, bueno, bien, bien, bien. Veo que está muy animado el sol por ahí, pero gracias por darnos paso, porque estamos manteniendo unas conversaciones que nos parecen interesantísimas, sobre todo lo que nos da la dehesa. Vamos a hablar con los, ¿cómo definirlos? Mediadores, los amigos de las aves, para que ellos y nosotros podamos convivir también en espacios urbanos. Está con nosotros Ángel Tomás Mejías, que es biólogo, que es anillador científico de aves, que es inventor, ahora veremos qué hay en esos postes de luz, y que es ornitólogo en Flumen Anae. No sé cómo sería la traducción, algo así como río de los patos, vendría a ser, Ángel. Sí, exactamente. Cuando seleccionamos el nombre, no es más que el nombre en latín del río Guadiana. Luego pasó a ser Huetanae cuando llegaron los árabes, pero es el río de los patos como se referían al río Guadiana los romanos. Claro, no es muy técnica la presentación que yo he hecho de Flumen Anae, pero en el fondo al leer lo que hacéis lo percibí un poco así. Sois el intermediario y el mediador que permite que aves y seres humanos convivan en el mismo espacio, sin sentir molestia de un lado ni de otro. Exactamente. Nosotros lo que buscamos es conciliar a los vecinos, los vecinos que estamos obligados de una forma u otra a convivir, sobre todo es muy importante en las ciudades y cada vez hay más estudios que les demuestran que el contacto con la naturaleza, el contacto diario en la zona donde vivimos, es muy importante para la salud mental de las personas. Incluso el contacto de los niños con la naturaleza, existe ya estudios sobre el trastorno por déficit de naturaleza y es muy importante que ese contacto exista cada día, que salgamos a la calle y veamos pájaros. Eurostat, la Unión Europea considera la biodiversidad como un parámetro a tener en cuenta para calcular el índice de bienestar de los ciudadanos. Entonces, es importante que mantengamos esas poblaciones de aves urbanas y de fauna urbana en general y sobre todo las que son beneficiosas, pero claro, hay que evitar esos inconvenientes que causan. Ya, porque este chip es nuevo, este es un planteamiento que nos puede parecer novedoso o a lo mejor nos puede parecer razonable, pero ¡ay! que es que me han anidado unas cigüeñas, o sea, unas cigüeñas, unas golondrinas y me han manchado la fachada. ¡Uy! Es que tengo palomas, las ratas del aire, que decían en Muchachada Nui! Y ahí llegáis vosotros y hacéis la mediación. Por ejemplo, casos concretos de este tipo. ¿Cómo solucionáis la cuestión de las golondrinas? Que muchas personas sienten, o sentimos, que es una suerte tenerlas cerca, aunque la fachada esté hecha una guarrería por todo ese jaleo que provocan. Pero que hay quienes dicen, no, no, yo es que esto no lo quiero en mi casa y lo quiero quitar. Para que no te haya que quitarlo, ¿qué solución ponéis? Lo primero que me gustaría aclarar es la diferencia entre aviones y golondrinas. Sí, no es la misma, ¿verdad? Las golondrinas hacen nidos aislados, pequeños, en porches, en garajes, en cuadras, en establos. Siempre un nido suelto en forma de balconcito, que genera también problemas de suciedad, pero los que realmente generan problemas en las ciudades son los aviones comunes, que son de la misma familia que las golondrinas, pero tienen el culete blanco, y quedan muchas parejas juntas, entonces todos esos nidos de barro en la fachada generan una cantidad de excrementos que caen en las ventanas y en la fachada que causa realmente problemas de suciedad. Y nosotros hemos diseñado el primer sistema que sin quitar los nidos evita la caída de esa suciedad en la fachada para que no tengan que estar limpiando continuamente, ni haya que quitar los nidos, porque además son una especie protegida que no se deben de quitar los nidos. ¿Cómo es? ¿Una especie de red? ¿Un pañal no es para los aviones? Sí, bueno, en algunos artículos lo han definido como el inodoro de los pájaros. Es algo así, es una estructura, una especie de canal que se sitúa debajo de los nidos, recoge todos los excrementos y luego conectamos el bajante de la recogida de las aguas pluviales del edificio para que pase por ese sistema y se limpie solo. Entonces necesita poco mantenimiento y resuelve el problema. Hablamos de, presentábamos como un inventor, no sé si con una o ya con dos patentes, aquello de las aves limpias, de un lado, de nuevo vinculado con la presencia de aves urbanas, aves en terreno que tenemos colonizados los seres humanos, pero por otro lado, sois los creadores del ecoposte. ¿Cuántas veces hemos visto nidos en los postes de la luz? ¿Y cuántas veces hemos hablado del problema de las aves en los postes de luz que se os ocurrió para esa situación? Sí, bueno, esto viene de la idea de que los árboles, aunque en la dehesa ahora, por lo menos, hay un problema grande de la seca, de las encinas, que esos árboles secos que se quedan en el campo, se mueren, no han acabado su función en la naturaleza, porque sirven como hábitat de nidificación y de refugio para muchas especies de aves y de mamíferos. Bien, pues esos huecos que generan los árboles muertos, hay zonas donde no existen, porque en zonas esteparias, o en zonas de marisma, o en zonas de cultivos cerealistas intensivos, no hay ni siquiera un árbol donde hacer un nido o donde tener un refugio. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas infraestructuras humanas, que tanto dinero nos cuestan, por unas simples modificaciones, crear unos habitáculos para que aves que no pueden nidificar en ciertos hábitats, donde hay comida, y que además pueden ayudar al control biológico de esas plagas que afectan al cultivo, que comen ratones, que comen langostas, ¿por qué no darle un hueco para que puedan nidificar y además ayuden al agricultor donde le sitúan un poste de la luz? O sea, literalmente es un hueco, es hacer un hueco en ese poste de la luz para que hagan ahí el nido. Exactamente, no es tan fácil porque eso lleva un proceso de diseño y de homologación del sistema y de pruebas y tal, que no es sencillo, pero básicamente son huecos para la nidificación de aves y de murciélagos. Y os ha sonado ya el teléfono para ver cómo se soluciona lo de esa colonia de vencejos reales. ¿Qué pensarán los vencejos que están hoy en todas las portadas de los periódicos extremeños, en todos los diarios y los informativos? Recordamos que hay una colonia de vencejos reales, es el tiempo en el que, al parecer, están pasando por territorio extremeño y un colectivo ecologista, en este caso desde la SEO, plantea la posibilidad de retrasar las obras del puente de la A5 en Mérida hasta que se marchen, hasta que críen. Supongo que os pedirán asesoramiento a vosotros o a empresas de este tipo para solucionar esa cuestión. Nosotros estamos abiertos a ofrecer el asesoramiento que desde nuestra parte podamos aportar sin... Vamos, desde aquí hago el llamamiento a quien lo necesite para el asesoramiento que puede contar con nosotros cuando quiera. ¿Ese tipo de problema es el que solís atender? Sí, problemas sobre todo con el tema de los aviones comunes, con las cigüeñas y la de los vencejos reales. Es un problema que se podía haber resuelto fácilmente porque se ha dado la voz de alarma a tiempo y todavía se está a tiempo de salvar la mayor parte de la colonia que existe en el puente. O sea, lo interpretas más como una cuestión de planificación previa y no tanto como esa polémica, no sé hasta qué punto, falsa o no, entre proteger la naturaleza es abocarnos al subdesarrollo. A ver, el problema específico de los vencejos debería de haberse detectado antes. No se ha hecho, pero bueno, a pesar de que se ha detectado ahora con la mitad de la colonia destruida, todavía se está a tiempo de salvar la colonia que además se sitúa sobre una zona natural protegida como una... Esa especie amenazada además. Es una especie amenazada, una zona de especial protección para las aves que está protegida gracias en parte a esa especie, o sea que se está todavía a tiempo de buscar soluciones para que esos vencejos que anidan en el puente no se vayan a otro sitio y que puedan seguir nidificando en ese sitio. Es que a veces se plantea como una cosa o la otra, como si no fuera compatible desarrollar una comunidad autónoma y proteger el planeta. Y justo nos encontramos en plena dehesa y la verdad es que justo nos encontramos con experiencias que reflejan parte de lo que entendemos, está dentro de la filosofía de la estrategia verde de la que tanto estamos hablando estos últimos días. En una cifra, vuestro grado de esperanza en torno a lo que puede suponer esta estrategia para la dehesa, este proteger para producir de otra manera y sentirnos parte de esa unidad que somos, naturaleza y ecosistema puro. ¿Cuál es vuestro grado de ilusión respecto a este planteamiento? Ángel. Pues como ilusión por el proyecto un 10, porque hay gente muy buena haciendo proyectos muy buenos de economía circular en Extremadura y están todas las herramientas y lo único que hay que ponerlas a funcionar. Pues ahí llevamos. Muchísimas gracias por transmitir y compartir vuestras experiencias. Seguimos conversando en siguientes conexiones. Ahora vuelve Antonio León desde el estudio central de Canal Extremadura en Mérida. Gracias.